Para hablar de este tema, los avances de nuestro país en materia científica y sobre todo en este marco de lucha contra el COVID-19, ya tenemos a la línea telefónica a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. Ministra, muy buenos días. ¿Cómo está? Hola, Michelle. Buenos días. Un saludo a todos los televidentes de Café por la Mañana. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Gracias por esta entrevista. Ministra, bueno, muchísimos temas que abordar con usted. El trabajo que se desarrolla, por ejemplo, desde instituciones como el IVID, usted colocaba justamente hace algunos días una investigación que se ha hecho sobre las 18 experiencias en materia de vacunas que se están estudiando en el mundo. Además, también sobre el tipo de COVID, el genoma que hay en nuestro país. ¿Qué se ha adelantado en torno a esta materia? ¿Cómo ha sido la evolución desde el punto de vista científico, las investigaciones que se han hecho? Bueno, nosotros desde la Comisión Presidencial de Atención a la Pandemia y el Consejo Científico Presidencial, que también acompaña a la Comisión por parte de las instrucciones del presidente Nicolás, es desarrollar nuestras propias capacidades de la ciencia, de la tecnología y de innovación. Por esto, el Consejo Científico Presidencial ha convocado a los centros de investigación del país, a los investigadores e investigadoras, en el marco de una resolución conjunta como Ministerio de Salud para desarrollar las mismas investigación necesarias y los proyectos y los productos tecnológicos que nos permitan atender la pandemia. En esto hemos realizado, estas imágenes que ves allí, es desde el IBI, el proceso de secuenciación del genoma de los virus que están circulando en Venezuela, y en este caso del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. En este estudio de la secuencia se han caracterizado más de 20 genomas de virus que se han sido agilados de pacientes venezolanos, y que cuyo diagnóstico se hace a través del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Raquel, ente adscrito al Ministerio de Salud. En este estudio del genoma, hemos encontrado en los primeros dos meses de la pandemia, entendemos en estos marzo-abril, una secuencia semejante a la secuencia genética reportada en Wuhan. Por lo tanto, el comportamiento epidemiológico del virus era igual al comportamiento que se veía en los pacientes en China. A lo largo de estos cuatro meses y medio de pandemia, hemos seguido secuenciando aislados virales de pacientes también positivos a COVID-19. Y en este desarrollo, evidentemente, hemos encontrado una variante del virus que circula en toda América, que no solo circula en Venezuela, circula en todo el continente americano y también en Europa. Esta variante a la que le han atribuido algunas propiedades, realmente lo que tiene es una mutación común denominada D614G, en donde ocurre el cambio de una base nitrogenada en la secuencia genética de la estiga, que es la proteína que interacciona con el receptor AC2 de las células humanas. Ministra, la mutación... Esta mutación, lo que causa, Michelle, es una mayor afinidad del virus con las células. No necesariamente causa una mayor letalidad. Eso no está asociado a una mayor letalidad. Muchos investigadores del mundo coinciden en las investigaciones, en la documentación de este proceso de mutación, que forma parte de los procesos que han favorecido la evolución y el salto del virus de un organismo a la raza humana. En general, los virus tienen altas tasas de mutación, pero el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 tiene una proteína polimerasa que corrige las mutaciones, lo que hace que este virus en particular mute menos que el SARS-CoV-1 y que mute menos que el virus de la gripe o de la influenza, porque tiene una proteína correctora del proceso de replicación genética. Entonces, actualmente en el planeta se describen seis variantes del virus, ¿ok? Y la más común encontrada en América es la que te estoy comentando de la mutación de 614C. Nosotros seguimos secuenciando los virus que están circulando en los pacientes venezolanos y parte de las imágenes que estás viendo allí han sido las experiencias de desarrollo de elementos de innovación en el diseño de mascarillas partiendo de material reciclado, de residuos PET. Los residuos PET son reciclados y nos permiten fabricar más de 500.000 mascarillas que están empleadas en el sistema de salud. Ministra, justamente las imágenes son bien interesantes porque además dan cuenta de los hombres y mujeres científicos, emprendedores, luchadores en esta, bueno, lamentable pandemia que está afectando también obviamente a nuestro país. Los equipos que han llegado desde China, ¿cómo se están implementando? ¿Cómo ha sido esa adecuación? Y también quería preguntarle sobre los productos, posibles vacunas, ¿qué se espera quizás en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Se podría hablar de que se consiga una vacuna definitiva? ¿Hay un remedio ya, un fármaco probado por Rusia, que inclusive hay información hoy, lo comentábamos, RT se va a estar comercializando en América Latina? Sí, bueno, en el marco de las vacunas, vamos a comenzar por el programa que es el más mundial, que es el proceso de inmunización. En el caso de pandemia, hay 147 desarrollos a nivel mundial de vacunas. De estas vacunas más prometedoras, hay 18, de las cuales China tiene tres experiencias ya, que van a fase 3. Los procesos de desarrollo de vacunas son procesos complejos. A nivel mundial existen aproximadamente 15 vacunas para enfermedades virales que atentan a la raza humana, que afectan a la raza humana. Por lo tanto, de tantos virus que existen en el planeta, 15 tienen vacunas. El desarrollo de una vacuna para el SARS-CoV-2 es un proceso complicado, y se están haciendo los estudios fase 1 y fase 2 en múltiples países, como Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra, entre otras. Eso es parte de un estudio sencillo poblacional, primero para determinar que sea inocua la vacuna, y dos, la respuesta inmunogénica. Luego, lo que tiene que ver con la bioseguridad, pues la seguridad de la vacuna, que lleva con fase 2 y fase 3, caracterizar el componente del reto de lo que se produce, la respuesta inmunológica, y la fase 3, estos estudios multicéntricos que se realizan en diferentes países del mundo, uno para el abordaje de las razas, de las costumbres y los hábitos culturales, y luego cómo las poblaciones reciben la vacuna y que no generen efectos secundarios. Esa fase 3 es la fase más compleja, todavía ninguna vacuna ha iniciado fase 3 en el mundo. Estamos muy atentos, cuáles serían los países de estas 18 vacunas, en las que sabemos que va a haber respuestas alentadoras. Con respecto a las líneas de investigación que estamos desarrollando nosotros, tenemos una línea en el IVIC, ahí se ven algunas de las imágenes, donde estamos infectando células de una línea de mono verde E6. Esta línea celular nos permite expresar el receptor AC2 muchas veces en las células, y nosotros con los aislantes virales de los pacientes venezolanos, vamos infectando estas células y vamos probando fármacos. Estamos probando una serie de fármacos que son productos naturales y unas moléculas sintéticas, con el fin de identificar posibles actividades biológicas que disminuyan la capacidad de replicación del virus o de entrada a las células. Es una línea de investigación que se desarrolla en el Instituto Venezuelo de Investigaciones Científicas. En este momento, esta imagen es parte del proceso de investigación, hay también uno de los microscopios de comportamiento de las células, se encuentran en las campanas de bioseguridad los investigadores Aislambro 2 virus, y hacemos un seguimiento durante más de 15 días, de tal vez el comportamiento viral de estas células infectadas en presencia de estas drogas y en los controles negativos. Lo importante de esto es comenzar evidentemente los procesos de investigación y desarrollo y la identificación de potenciales moléculas con actividad biológica. Unas, como te dije, de una investigación que parte de plantas venezolanas, agilando moléculas, alcaloides, tripertenos, que tienen potencial actividad. Y esto se relaciona mucho con lo que viene haciendo Rusia, que ha expresado el desarrollo de un fármaco. Este fármaco que expresa Rusia se ha aislado de un producto del mar, de un bombo molusco del mar, en donde aislan este compuesto que tiene una actividad antitumoral y antiinflamatoria. Y esta molécula ha sido promisoria con una actividad significativa en líneas celulares y en pacientes positivos a COVID-19. Y lo que van a presentar en América esta semana, es una experiencia de cómo les ha ido con los estudios clínicos de los pacientes que han recibido este fármaco, que en principio se conocía como un fármaco huérfano, pero que tiene una importante actividad ahorita en SARS-CoV-2 y es una alternativa terapéutica. Entonces, Rusia va a mostrar esta semana sus resultados clínicos como una alternativa terapéutica y la oportunidad inclusive de comercializar unas 800 dosis en América. La siguiente imagen que estamos viendo allí con ustedes es la presentación al Consejo Científico Presidencial de los respiradores que han diseñado innovadores e investigadores del Estado venezolano. Un respirador desarrollado por la Fuerza Armada, desde Cabin, una experiencia extraordinaria de ingeniería mecánica y de valoración, en donde estamos acompañados también por un grupo de médicos. Y esta experiencia de ingeniería, por parte del IBI, también ha desarrollado tres respiradores, uno invasivo y tres no invasivos. La alternativa de la capacidad nuestra de desarrollar nuestros propios respiradores nos permite no depender de la importación de estos equipos en este momento tan importante para atender la pandemia y de fomentar nuestras propias capacidades locales, desde ingeniería, desde el diseño industrial para la fabricación de equipos médicos para el sistema de salud pública. En verdad, una felicitación a todos estos investigadores de IBI y de Cabin, de la Fuerza Armada, que están contribuyendo con el desarrollo integral de la Nación. Finalmente, estamos trabajando con los robots, los equipos robotizados, que gracias a la instrucción del presidente Nicolás y con la alianza con la República de China, hemos adquirido cinco robots que permiten al Instituto Sanal Vigiene, que es el ente rector de la Política para el Diagnóstico de los pacientes de SARS-CoV-2, agilizar los procesos de estudio y de desarrollo de la reacción de cadena de polimerasa, que es la prueba molecular para confirmar si los pacientes tienen carga viral. Ya están instalados. De estos cinco robots, cuatro robots están operativos, uno en el IBI y el restante está en el Instituto de Higiene, operando las 24 horas del día para el estudio de la secuencia y para el diagnóstico de los pacientes en Venezuela. Ministra... Y es un fortalecimiento a la política y a las capacidades técnicas del país, definitivamente, que ha estudiado el presidente Nicolás. Ministra, yo no quería despedir esta entrevista sin antes, bien interesante lo que está destacando, los avances, el aporte que tiene nuestro país en materia de investigación contra el COVID-19. Usted también es presidenta de la Cantebe y recientemente usted daba a conocer información interesante acerca del fortalecimiento en cuanto a la velocidad del Internet. El ABA hablaba de un aumento del 42% del enlace internacional. ¿Qué se está haciendo en esta materia para fortalecer el acceso a Internet, la ampliación en nuestro país a través del sistema ABA? Sí, nosotros entendiendo la realidad mundial, el desafío que es para la humanidad la pandemia, nosotros hemos establecido con la presidente Nicolás una mesa de trabajo y con la vicepresidenta Belsi para analizar el consumo de Internet, el comportamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación en Venezuela y se recomendó una adquisición de 42% de enlaces internacionales. Esto nos permite un mayor ancho de banda para la navegación residencial y industrial. Y entonces nos permite mover el piso del acceso a Internet en las comunidades, en las residencias y en los sectores industriales, de modo tal que tengamos una mayor velocidad de navegación. Esto va acompañado de un plan de migración en las cabeceras de los estados para uno acceder a más capacidad a través de la fibra óptica y también de los enlaces internacionales. Entonces tenemos un plan que también se estructuró de fortalecimiento al ABA que permite tener 12, 14, 16 y 18 megas de conexión de Internet. Al mover nosotros este piso de acceso a Internet generamos mejores condiciones para el trabajo a distancia, para la educación a distancia, para la telemedicina, para todos los emprendimientos digitales y evidentemente bajo un uso racional de las tecnologías de la información y la comunicación prestarle a nuestro pueblo una mejor condición de servicio. Estamos en un proceso evolutivo, no estamos todavía satisfechos con lo que hemos logrado, tenemos que trabajar más desde CanTB, estamos también con un plan especial de atención de averías. A la fecha, en el marco de la pandemia, hemos alcanzado 210.000 averías atendidas, tenemos una meta semanal de atención de averías por cada estado, reportan los supervisores y los trabajadores de la Fuerza Sur de CanTB, a los que les doy un abrazo, como sectores que todas están en la batalla, garantizando una mejora de servicios, semanalmente estamos reportando una meta de atreción de averías que se traduce en personas conectadas, personas que han recuperado su servicio de comunicación y eso evidentemente permite garantizar unas mejores condiciones para enfrentar la pandemia desde la cuarentena, desde el distanciamiento físico. Ministra, ya para cerrar, que estamos cortísimos de tiempo, la gente se pregunta mucho por CanTB satelital, este plan y este proyecto que ya se ha iniciado, ¿cómo se avanza hacia fortalecerlo, hacia recuperar la señal? Por ejemplo, me hablan acá acerca, por ejemplo, de actualizar los decodificadores y sintonizar con el satélite. ¿Se está recuperando esta señal? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los planes y proyectos? Bueno, Michelle, tenemos una buena noticia. Nosotros tenemos ya desde hace dos semanas en prueba, en un modelo de prueba, una conexión con un nuevo servicio satelital de televisión. En un principio, cuando tuvimos la falla de satélite Simón Bolívar, teníamos aproximadamente casi 500.000 usuarios conectados. En ese momento les informamos que teníamos una falla de operación y que íbamos a salir del sistema. Y en este momento tenemos dos semanas ya operando con otros servicios internacionales de satélite. Tenemos una parrilla ya cargada en estos satélites y estamos trabajando para conectar nuevamente a los suscriptores. Estos 500.000 usuarios que están acompañando a canteras en esta experiencia de televisión digital satelital. ¿Qué vamos a hacer en los próximos días? Vamos a anunciar públicamente el paso a paso para que reorienten la antena satelital y reprogramen el decodificador. Esto les va a permitir inmediatamente con este paso a paso actualizar el servicio de la televisión satelital digital y nuevamente gozar del servicio de televisión y de la parrilla y los canales que teníamos de información del Estado venezolano y de entretenimiento. Entonces, en los próximos días vamos a estar anunciando esto con un paso a paso. Tenemos que decir a nuestros suscriptores que esto va a ser un proceso evolutivo, que tenemos un poco más de paciencia, que nos permitan acompañarlos para que puedan migrar y reorientar la antena según las indicaciones y las instrucciones que cantero él va a dar. Yo vamos a estar al servicio atendiendo para ellos cualquier duda. Mi idea es que ese servicio pueda ampliarse en el resto del año y para eso vamos a tener oportunidades de decodificadores y sobre todo de orientar a cada uno de los clientes para que puedan programar el decodificador y nuevamente contar con el servicio. ¡Gracias!